Música Les pido de corazón que escuchen esta canción Quiero que pongan corridos y música de acordeón Porque ya voy en camino a encontrar a mi señor Quiero que me recuerden con tristeza y con dolor Que suene fuerte mi grupo con rumbo hacia el panteón Y que no falte el guapango Que se llama el enojón Al cielo me voy cantando Pues ya el señor me llamó Si me quieren recordar Recuérdenme con amor Mi vida siempre fue alegre Al lado de mi señor Suelo nuevo y tierra nueva me esperan en mi final Junto a calles de oro y un gran mar de cristal Junto al señor Jesús allí voy a descansar Esta ya me despido No quiero llantos por mí Porque ya estoy con mi Cristo Al cielo hoy ya me les fui Aquí se acaba cantando Mi historia y errores o vi Música 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 Gracias por ver el video.